Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis capítulo 15 En aquellos días, Abraham recibió en una visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante. Abraham contestó, Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril? Y Eliezer, de Damasco, será el amo de mi casa. Y añadió, No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. La palabra del Señor le respondió, No te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo, Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor, Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día, el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios dialoga con Abraham. Dios dialoga con la humanidad. Hoy, el Señor quiere dialogar con cada uno, con nuestra vida, con nuestras luchas, con nuestras preocupaciones. Aquí le está diciendo, en el capítulo 15 del Génesis, a Abraham y a cada uno de nosotros. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Cuando el Señor nos dice no temas, y nos está hablando de que Él es nuestro escudo y que Él es nuestra paga abundante, nos está haciendo mirar la vida de otra manera. A Abraham también. Le hace ver la vida de otra manera. La iniciativa es de Dios. Dios es el que nos va cambiando la manera de ver la vida. No temas, hermano, no temas. Tenemos un Dios que se vuelve escudo para protegernos, que nos cubre, que nos defiende, de las flechas incendiarias, del desánimo, del pecado, de la frustración, de la injusticia, de las dificultades. Él es nuestro escudo, escudo de nuestra vida, escudo de nuestra familia. Cuando Dios le promete a Abraham, tu paga será abundante, Abraham se mira a sí mismo y se da cuenta que él tiene otra pobreza, una limitación mayor, y por eso le responde sinceramente a Dios, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril? Lo que le está diciendo es, el gran don que yo necesito es un hijo. El gran regalo que yo necesito de parte del Dios de la vida es un descendiente, es un hijo, que herede todo lo de mi trabajo, todo lo de mi casa. Muchas personas hoy también le están diciendo al Señor, 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 yo necesito un hijo, Señor, yo quiero tener en mi hogar, con mi esposa, con mi esposo, un hijo, un regalo tuyo. Están haciendo todo lo posible médicamente, están haciendo todo lo necesario con la ciencia médica, pero es necesario abrir el corazón con sinceridad como lo hace Abraham a Dios, pedirle ese don al Dios de la vida. Otros tienen los hijos, es necesario que descubran que cada hijo es un don de Dios, que ese es un gran regalo, que aquí, en el diálogo entre Dios y Abraham, Abraham le está diciendo con sinceridad, he recibido muchos dones y me estás prometiendo otros dones, pero yo quiero pedirte un don especial, quiero pedirte un hijo. Y se lo dijo con claridad, le dice Abraham al Señor, no me has dado hijos y un criado de la casa será el heredero. Pero el Señor aquí avanza y le hace una promesa a Abraham, le dice uno salido de tus entrañas será el verdadero heredero. Y hace un signo, el Señor lo saca afuera y le muestra el cielo, le dice cuenta las estrellas si puedes. Interesante que Dios saca a Abraham y lo lleva a mostrarle el cielo. Es necesario que el Señor nos saque de la mirada que nosotros tenemos, corta de nuestra vida, que nos saque a mirar la amplitud del cielo, que nos saque a mirar la amplitud del plan que Dios tiene para con nuestra familia y con nuestra vida. Señor, si tú nos sacas y nos haces mirar de otra manera la vida, entonces nosotros tendremos fuerza para mirarte a ti como Abraham, para confiar como Abraham, para creer como Abraham. Y es que la palabra de Dios en este capítulo 15 del Génesis nos dice que Abraham creyó al Señor. Abraham tuvo fe, puso su confianza totalmente en el Señor. Y esa es la tarea nuestra hoy, renovar nuestra fe. Y la fe nos lleva a creer que Dios puede hacer aquello que para nosotros es imposible. El Señor le dice, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos. El Señor nos está diciendo, yo soy el Dios que te di la vida, yo soy el Dios que te da la inteligencia, yo soy el Dios que te da la salud, no tengas miedo. En el Catecismo de la Iglesia Católica aprendemos que el acto de fe es un acto de respuesta a Dios, que el ser humano es capaz de tener fe. A nosotros nos corresponde cultivar esa fe. Pedirle al Señor, como dijeron los discípulos, creo Señor, pero aumenta mi fe, aumenta la fe de mi vida, aumenta la fe de mi familia, porque yo entiendo que así como Abraham creyó, yo debo creer para que la obra de Dios se realice en mi vida. Y podemos tomar aquí desde el número 176 del Catecismo de la Iglesia, cinco conclusiones que nos hacen bien para nuestra vida. Primera conclusión, la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Segundo, no debemos creer en ningún otro que no sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercera, la fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios del Espíritu Santo. Cuarta conclusión, creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Y quinta conclusión, la fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Es la Iglesia la que nos lleva a creer. Es la Iglesia la que es madre y transmite esa fe. Es la palabra de Dios el fundamento y la luz de nuestra fe. Abraham le creyó a Dios. Hoy estamos llamados a creerle, nosotros y nuestra familia, al Dios que quiere acompañarnos, que quiere ser el escudo de nuestra vida, y que quiere darnos sus gracias y sus bendiciones. Salmo 104 Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle, al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido, El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos, un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza que nos da el Señor Jesús en este capítulo 7 de San Mateo está basada en cuatro verbos. Pidan, traten, entren, cuídense. Mírenlo ustedes. Allá, en el versículo 7 del capítulo 7, el Señor dice, pidan y se les dará. Está motivándonos para que oremos, para que le pidamos al Padre Dios, para que le pidamos con toda confianza al Padre del Cielo. El segundo verbo es traten y nos está diciendo después de enseñarnos a orar que debemos tratar a los demás como queremos que los demás nos traten y esta es la regla de oro del comportamiento humano. Luego nos dice, entren, pero entren por la puerta de la vida, entren por la puerta estrecha. Es decir, no busquen el camino más fácil, sino que busquen el camino incluso de sacrificio, de lucha y en este día debemos buscar el camino que lleva por la puerta estrecha a la vida, al encuentro con el Señor, estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Y en el versículo 15 del capítulo 7 que estamos meditando, el cuarto verbo es cuídense y nos está diciendo concretamente cuídense de los falsos profetas. En el Antiguo Testamento hubo falsos profetas que profetizaban por dioses falsos. Hoy en día también estamos expuestos a las falsas profecías y debemos tener cuidado. El Señor lo está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy, tengan cuidado, no coman entero, no todo lo que nos proponen en nombre de una religión es verdadero. Es necesario que nos demos cuenta que a veces son lobos con piel de oveja. Y entonces Jesús nos da un criterio, nos dice, es necesario ver a la persona en su proceso, ver esa propuesta a largo plazo, ser prudentes y por eso nos enseña por sus frutos los conocerán. Es necesario dejar fructificar una persona, una comunidad, no vaya a ser que sea un engaño de un momento y luego desaparecen. Me gusta la Iglesia Católica que no desaparece. A pesar de las críticas, a pesar de las dificultades, sigue dando fruto en lugares muy apartados de nuestro planeta, dando fruto de bendición, dando fruto del reino de los cielos. Que el Señor acompañe a nuestra Iglesia, que nos acompañe a cada uno de nosotros y nos dé la capacidad de tener cuidado con los falsos profetas. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Amén.